...que hace que Colombia se exalte aquí en los Estados Unidos, senadora Anette Tadeo, la primera senadora colomba-americana. Un placer, el placer es que estén aquí celebrando la cultura colombiana, la unión entre Estados Unidos y Colombia. Senadora, usted habló ahora mismo de las relaciones colomba-americanas, viene un nuevo presidente, una nueva ideología. ¿Cómo considera usted, cómo ve el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y el nuevo gobierno de Colombia? Ya que en algunos de los casos, la mayoría de gobiernos de izquierda no han tenido buenas relaciones entre Washington y estos gobiernos. Bueno, obviamente es muy importante que tengamos los ojos bien abiertos a todo momento para asegurar de que este gobierno, nuevo gobierno, no cambie la constitución, que respete los derechos de las personas, que respete los derechos de la propiedad, todo lo que está dentro de la constitución de Colombia que realmente es sumamente importante. Y como los Estados Unidos tienen un papel tan importante con Colombia, con esa alianza, podemos jugar un rol importantísimo para estar seguros de que Colombia no vaya de la manera que otros países han ido. y creo que por ahora, pues hasta ahora, ojalá que podamos unir las diferentes personas para todos estar en la mesa.